Ok, hoy les tengo un video muy interesante pero tengo que ser claro con ustedes, quiero que esta información que vamos a comentar en el video de hoy la tomen con pinzitas porque estamos hablando de que es información filtrada, no es información oficial, no es información que tengamos una certeza de que vaya a llegar a Slime Rancher 2, pero aún así quiero comentarla con ustedes porque definitivamente es muy pero muy interesante. Pero antes de revisarlo quiero presentar al patrocinador del día de hoy el cual es nada más y nada menos que Festifox, Festifox muchas muchas gracias por patrocinar el video de filtraciones del día de hoy y nos pone aquí un mensaje diciendo primero que nada para mi hermano it's time to rest y nos pone aquí un meme el cual dice yoga me, pero pues bueno eso fue antes de que Festifox rompiera el record el día de ayer y también nos puso otro comentario el cual decía Y en segunda sin duda los tres elementos agregados son difíciles de encontrar, los odio monomi y si definitivamente los tres elementos de la nueva actualización son bastante complicados de encontrar, tienes que tener mucha suerte pero pues bueno por lo menos se agregaron. Así que chicos si tú quieres patrocinar un video solamente tienes que dejar un super chat en este video y esperar en un futuro que va a llegar un video que tú vas a ser el patrocinador. En este caso le tocó a Festifox muchas muchas gracias el record del super chat más grande lo sigue teniendo it's time to rest entonces vamos a ver cuánto tiempo le dura su corona. Entonces chicos gracias Festifox vamos a comenzar con la filtración. Y bueno para esta filtración venimos a esta cuenta de eggs o cuenta de twitter no sé cómo les guste más llamarla llamada slime rancher 2 leaks and news y bueno esta cuenta lo bueno al igual que su nombre lo dice se encarga de estar publicando información liqueada, información filtrada, información que esté dentro de los archivos del juego y pues de alguna manera compartirla con el público. Yo he sacado bastante información para videos de esta cuenta siempre lo menciono y pues aquí lo tenemos lo importante aquí es que hace unas semanas porque ya tiene esta información casi un mes publicaron aquí en un post digamos que ayer nos enteramos de una nueva área sin terminar que no es el laberinto el laberinto es la zona que les digo que está también medio filtrada que va a llegar en un futuro slime rancher 2 y de la cual nunca antes hemos oído hablar deberíamos publicar Obviamente la gente publicó en la encuesta que sí que sí que sí querían verla y con 621 votos y el 92.1% que realmente no sé quién le pondría que no a una encuesta de este estilo porque pues creo que a todos nos interesa saber esto pues la encuesta satisfactoriamente llegó así entonces Entonces justamente un día después nos empezó a publicar bastantes imágenes estas imágenes las vamos a ir repasando una por una pero vamos a ir leyendo también la información que nos publicó Ahí no se traduce pero bueno yo les traduzco dice como casi el 90% puso que puso que sí aquí hay algo de información que encontramos sobre la nueva zona y esta zona se estaría llamando extraoficialmente de foggy forest Entonces es un nombre bastante interesante es un bosque no tenemos bosques en slime rancher 2 hasta ahora a menos si quieran que quieran tomar en como la hebra de luz estelar como un bosque que yo personalmente no la tomo como bosque Pero este vendría siendo el primer bosque de slime rancher 2 entonces vamos a ver las imágenes y como pueden ver aquí hay ya imágenes que están filtradas están completamente filtradas estas imágenes que se supone que es un usuario que las encontró Entonces pues interesante vamos a ver aquí la imagen como pueden ver está un poco lejos entonces se ve un poco borroso pero bueno si nos fijamos es una zona pequeñita no sé si haya más pero me gusta que se ven como las digamos las hojas de los árboles de alguna manera como naranjosas Aparte tenemos esta construcción que parece una especie de templo pequeñito además de que también como pueden ver abundan demasiado los árboles sin hojas o sea son árboles como si fueran otoñales Y acá abajo alcanzamos a ver una pequeñísima vaina del tesoro es todo lo que alcanzamos a ver también tenemos estos pequeños palitos que son para iluminar que están alrededor de todo el juego Aquí tenemos algunos árboles que parece que tienen nieve es extraño porque pues esta no es una zona nevada entonces eso me hace dudar un poquito Y también tenemos bastantes slimes aquí a priori podemos ver que hay slimes rosas y también tenemos por aquí cristales me parece slimes cristal Pasamos a la siguiente imagen que como pueden ver aquí ya estamos adentro de la zona me parece que es por aquí o por acá no estoy seguro porque esta zona si esto no es esta construcción es una construcción distinta Entonces yo creo que va a ser pasando por acá me imagino porque aquí no se ve que sea eso El punto es que aquí parece que tenemos algún puente aquí podemos ver más de cerca estos árboles que están secos como pueden ver estos árboles son exactamente los mismos que estos Y lo único interesante aquí es que aquí como pueden ver no vemos pinos de color verde aquí únicamente vemos estos árboles con color naranja pero acá vemos pinos verdes Está curioso porque no se ven igual o sea es extraño eso pero bueno después vamos a esta zona nevada que no sé en qué punto pasamos a que esté nevado el asunto Está muy extraño les digo yo por eso como que tengo un poco mis dudas pero bueno venimos a esta zona con tres puertas no parece que haya ningún indicio de cómo podemos abrir las puertas Regularmente estas puertas hay perdón por la notificación de geforce normalmente estas puertas se suelen abrir con estas pequeñas estatuas de slime que tienen algún plort en la boca Por ejemplo un slime roca si tú le pones el plort en la boca suele abrir alguna puerta pero como pueden ver esta parte de las puertas aquí no hay ni siquiera un lugar en el cual nos podemos imaginar que existen Porque aquí no hay ni siquiera nieve más que los árboles nevados curioso muy curioso pero bueno Y la última imagen que tenemos es esta que esta imagen es algo completamente diferente a lo que encontramos aquí aquí y aquí De verdad a mí me parecen las tres imágenes de zonas diferentes porque aquí además de que tenemos una zona construida El color del pasto me recuerda muchísimo al valle de las brasas y también tenemos diferentes arbustos es la primera imagen en la que encontramos arbustos ya que aquí hay pinos y árboles que no tienen hojas Acá hay aquí si hay arbustos olvídenlo aquí si hay arbustos pero aquí no hay pinos entonces no sé no 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 presenta mucha congruencia todo esto Además de que no sé esta imagen no me suena que podría ser otra cosa perfectamente pero bueno el punto es que aquí tenemos esta zona Volvemos a ver aquí unos slimes volvemos a ver aquí unas pequeñas zonas como de jardines que esto si no lo habíamos visto Y es una zona que pues prácticamente va ascendente esta va subiendo y aquí parece que hay más cosas pero la imagen curiosamente no la muestra Entonces pues bueno raro raro pero bueno siguiente tweet es este que nos dice que supuestamente debería estar entre estas dos zonas Entre el Ember Valley y el Starlight Stand o sea tiene que estar entre la hebra de luz estelar y el valle de las brasas Entonces cuando esta actualización salga aquí debería estar la isla nueva exactamente en medio No lo sé aquí me parece raro no sé cómo esta información se pudo haber filtrado de alguna manera no sé si habrán encontrado algún mapa que se ha filtrado Algo por ahí está extraño pero bueno pasamos al siguiente tweet que nos dice que los slimes que vamos a poder encontrar en esta zona Son el Bat, el Pink, el Flurr, bueno es el Murcielaguillo, el Rosa, el Flurr me parece que es el Aleteo, el Fósfor y el Cristal Aquí extraño porque estos son los mismos slimes que aparecen en el Valle de las Brasas pero agregando el Aleteo Porque ya tenemos una zona que justamente aparecen juntos el Cristal y el Murcielaguillo Porque como ustedes saben prácticamente el Fósforo y el Rosa aparecen prácticamente en todas las zonas del juego Es como el slime más general de todo el Slime Rancher 2 Pero bueno sigamos con la última imagen y es que la última imagen nos pone aquí que también hay una baima del tesoro Pero que no contiene absolutamente nada Si mal no estoy esta vaina del tesoro fue la misma que nos encontramos aquí Esta es la vaina porque pues no creo que sea otra Pero si se fijan el piso es distinto Aquí el piso es de color tierra, es de color un poco cafezoso Y si se fijan acá este piso no es de color cafezoso A menos de que sea algún estilo como de efecto que haga que se vea verde Para mí personalmente así a primera vista este color verde y este color cafezoso es diferente A mí me parecen colores diferentes completamente Vean verde, café O sea yo no sé cómo este color sea el mismo O sea por la zona sí coincide que sea la misma Pero el color a mí no me da, no me da el color Siento que algo está extraño ahí Entonces pues está un poco raro No sé, yo solo les comparto esta información Porque es información que se empezó a hacer relevante dentro de la comunidad de Slime Rancher Y me gustaría que tú me comentes qué opinas A lo mejor esto sí llega a ser real A lo mejor esto es parte de algún mod A lo mejor esto es una construcción del nuevo mod que está saliendo ahorita Que es el Battle Build Que no creo porque por ejemplo en este mod No se pueden conseguir construcciones como esta Son esos detalles que me hacen como que dudar Pero bueno Esta es una información que yo les quería compartir Les digo tómenlo con pincitas Se puede llegar a considerar spoiler Entonces tengan cuidado para las personas que no Que no quieran enterarse de cosas Pero bueno Estaré siguiendo de cerca esta información En el caso de que salga algo nuevo Les subiré una actualización por mi canal de YouTube Para que no se lo pierdan Entonces chicos Gracias, gracias por haber visto este video En la descripción te dejo mi Discord y mi Instagram Para que vayan a seguirme en los dos Y pues te agradezco muchísimo tu tiempo Por haber visto este video al final Y si puedes agregar ahí un like Un comentario La campanita Suscribirte Te lo agradecería mucho Pero muchísimo También puedes ser el patrocinador de algún futuro video Dejando un super chat Chicos Gracias por haber visto este video Yo soy Latin Games Nos vemos Hasta un próximo video Chao 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 Chao